Yo soy Joana Jiménez, soy del Cantón González de la provincia de Loja. Yo ya estuve en un preuniversitario y obtuve alrededor de 800 puntos. Esto no me permitió ingresar a la carrera que yo quería, e incluso tenía que trasladarme grandes distancias para poder llegar a lo que es el preuniversitario. Me enteré de Cuestionarix a través de las redes sociales. Luego de esto pedí información por lo que es el WhatsApp. La facilidad que me brindó Cuestionarix fue que al ser mis padres agricultores yo debía ayudarles en el día. Cuestionarix me permitió ayudarles a ellos y a partir de las 6 de la tarde que iniciaban las clases podía estudiar tranquilamente sin ninguna preocupación. Solo necesitaba una conexión a internet y no necesitaba trasladarme de mi hogar. Yo me preparé con Cuestionarix estudiando alrededor de dos o cuatro horas al día. Ingresando principalmente a lo que es videolecciones y clases grabadas. Pues a mí los simuladores me parecen muy interesantes ya que al contar con un tiempo límite y con ejercicios muy similares a la prueba, te ayudan a estar un poco más relacionado con el examen ser bachiller y al momento del examen estás un poco más tranquilo, relajas tus nervios y puedes rendir el examen con tranquilidad y sin preocupaciones. Obtuve 904 puntos gracias a Cuestionarix en el examen ser bachiller, lo cual me permitió ingresar a la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional de Loja.